Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar nuestra oración, vamos a meditar del Libro del Eclesiástico, capítulo 6, versículos del 18 al 28, acerca de la excelencia de la sabiduría. Escuchemos. Hijo mío, desde tu juventud busca la instrucción, y cuando seas viejo, todavía tendrás sabiduría. Acércate a ella como quien ara y ciega, con la esperanza de una buena cosecha. Cultivándola, tendrás poco trabajo, y pronto comerás de sus frutos. El necio no soporta la sabiduría, el tonto no la aguanta. Es para él como una piedra pesada, y no tarda en arrojarla lejos de sí. La instrucción, como su nombre lo indica, no se muestra a muchos. Escucha, hijo, y acepta mi enseñanza, no rechaces mis consejos. Acepta la sabiduría como cadenas para tus pies, y como yugo para tu cuello. Recíbela como una carga sobre tus hombros, y no rechaces sus ataduras. Acércate a ella de todo corazón, y sigue su camino con todas tus fuerzas. Síguele los pasos, búscala y la encontrarás. Cuando la tengas, ya no la sueltes. Al fin, ella te dará descanso, y se convertirá en tu alegría. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida familia, en la fe. El primer mandamiento de nuestro Dios Altísimo es amar a Dios por encima de todas las cosas. Miren que cuánto cuesta. Existen muchas excusas, y las buscamos rápidamente cuando se trata de orar. Y cuando comenzamos a rezar un rosario, por ejemplo, enseguida comenzamos a bostezar, enseguida nos da sueño. Cuando comenzamos una oración en vez de vivirla, nos cansamos, buscamos excusas para levantarnos y no terminarla. Es el mismo demonio, es el diablo con los demonios para que tú no te acerques a Dios, porque es un regalo de Jesucristo. El sentarse junto a nosotros, cada vez que dos o más nos reunimos aquí en la tierra en oración, aclamar a nuestro Padre que está en el cielo en el nombre de Jesús. Yo les invito a buscar la cita bíblica, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. No busquemos excusas para evitar reunirnos con Jesús, porque cuando estamos junto a Él, brota su gracia, su poder, su misericordia, y grandes maravillas ocurren en nuestras vidas. Reúnete en familia, reúnete con los amigos, reúnete a diario con Dios, porque un día veremos su rostro cara a cara, ese, el último de nuestros días aquí en la tierra, y una vida nueva y eterna, nos espera en el cielo, tenemos que ganarla. Vamos a orar, y aclamar al Señor nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre eterno y glorioso, aquí nos reunimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, para aclamar tu favor, para aclamar tu perdón, para aclamar tu misericordia. No sin antes, amado Padre, implorarte, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que inunde nuestra mente, alma, y nuestro corazón. Ven, Espíritu Divino de Dios, acompáñanos en estos momentos de gloria junto a Dios. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros e inspíranos. Ven, Espíritu Divino de Dios, y pon palabras en nuestros labios, para tocar el corazón de nuestro Padre Creador. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros la llama de la fe, esa llama del amor, que se apagan con los tropiezos del camino, con el cansancio que sentimos, y con los golpes que nos toca vivir por la dureza del corazón de nuestro prójimo. Ven, Espíritu Santo, que tu sola presencia nos prepare para vivir con gozo y alegría este encuentro con Dios. Yo creo, Padre, que me escuchas, porque lo ha prometido Jesús, y creo que tú, amadísimo Señor Jesús, ya te haces presente aquí junto a nosotros. Y te recibo con mi corazón lleno de alegría. Ven, amado Jesús, inunda este lugar en el que ahora me encuentro, llénalo con tu fuerza viva, llénalo de tu luz, de tu divinidad. Quiero presentarme hoy ante ti, Señor, arrepentido de mi pecado. Quiero presentarme ante ti, amado Dios, deseoso de que tu misericordia me alcance. Quiero pedirte perdón por mis debilidades. Perdón, Señor, por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Perdón, porque hago el mal que aborreces, y dejo de hacer el bien que me pides. Pero confío en tu bondad y en tu insondable misericordia, porque me amas. Tú bien sabes que pecador me concibió mi madre desde el vientre. Y aquí estoy, Señor, por tu gracia y por tu amor, postrado ante ti, implorando que tu favor me alcance, que tu gracia me envuelva, que tu misericordia me perdone. Y me aceptes como ese hijo arrepentido, que hoy viene ante ti, Señor, a clamar de tu amor, a mostrarte mi arrepentimiento. Aquí estoy, Señor, junto a mi pueblo. Es tu pueblo, junto a mi prójimo, que son mis hermanos. Úngenos con tu gracia divina, Señor. Ante tu santa presencia doblamos rodilla. Y levantamos nuestros brazos, Señor, para reconocerte como nuestro Padre Creador. Dios, Altísimo y Eterno Rey. Gloria y alabanzas a tu nombre. Padre, queremos adorarte, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Solo tú, Dios, eres compasivo y misericordioso. Solo tú tienes bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia, porque eres el Dios de la misericordia. Eres el Dios del amor. Y desde el inicio de la existencia nunca se ha oído, ni en el cielo, ni en la tierra, que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Gracias te doy porque me escuchas. Gracias te doy por tu perdón. Amado Dios, hoy, como en cada noche, aquí estoy frente a ti y me lleno de gozo. Quiero darte gracias por las maravillas que tú haces en mi vida y en mi familia. anhelo poder caminar cada día de mi vida junto a ti. Aquí estoy para poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que tú me das. Quiero dejar aquí, Señor, en las manos de Jesús, todos mis sueños, mis anhelos, todo lo que soy, cuerpo y alma, me diste. Hoy te los entrego, amado Dios. Hoy, os ruego y os pido, tómame, dame fuerzas, guía mis pasos. Que tu gracia y tu favor, Señor, me envuelvan. Gracias, Dios, por todo cuanto me das. Gracias por la familia. Gracias porque hay comida en mi mesa. Gracias porque tengo un techo bajo el cual puedo cobijarme y descansar. Un día más ha terminado y te doy gracias porque me has permitido vivirlo junto a ti. En esta noche también quiero darte gracias por cada momento que he vivido y porque pude sentir que en todos los instantes de mi día tú estabas conmigo acompañándome, dándome fuerzas, guiándome. Me susurrabas palabras de amor, de sabiduría. Guiabas mis pasos por el camino más seguro. Me ayudabas a tomar correcciones inmediatas a lo que más me convenía. Lo has hecho a lo largo de mi vida y te doy gracias. Amado Señor, en esta noche te clamo para que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de mis seres amados y sobre tus pueblos de la tierra. Que puedan conocerte, que puedan descubrir tu presencia viva. Que podamos todos unidos, como hijos del mismo Padre, viviré esta vida con la certeza de que un día veremos tu rostro. Derrámate, Señor, sobre todas las personas que amo, sobre todos los que conozco y sobre todos tus pueblos de la tierra. Cubre nuestros hogares con tu manto de paz y de amor. Que lluevan abundantes bendiciones y que seas tú protegiéndonos de todo mal y de todos los peligros a cada instante de nuestra vida, especialmente en esta noche. Padre, os ruego, porque sólo tú eres compasivo y misericordioso, mira nuestras vidas y nuestras necesidades. Tú conoces lo que más nos conviene. Tú conoces nuestros planes. Tú conoces nuestra angustia. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces nuestras deudas. Tú conoces mi situación actual, Señor. Quiero ponerla en tus manos. Tú todo lo puedes hacer en un instante. Señor, hoy clamamos como el ciego de Jericó. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y que esta noche, Señor, se quede con todas esas cargas que nos agobian. Que se quede con todas las tristezas y las angustias para que el nuevo día que nos regalarás venga lleno de alegría. Venga lleno de buenas y hermosas esperanzas. Venga lleno de esa voluntad divina que nos guíe una vez más y nos conduzca por pastos frescos y verdes aguas. Porque junto a ti, oh Dios altísimo, se allanan los caminos. Porque sé que me amas y porque con amor me has hecho. Te suplico que nos des fortaleza. Tú fuente de nuestra fortaleza. Danos la tranquilidad y la fe para vivir con la certeza de que todo saldrá bien y que con tu ayuda seremos vencedores ante cualquier adversidad. No habrán dificultades que tú no puedas vencer, Señor. Toma mi mano. Permíteme poder caminar junto a ti. Oh Padre celestial, oh glorioso Dios. En esta noche te pido también por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles. Por aquellos hermanos alrededor del mundo que presentan dificultades. Tú los conoces cada uno. Te pedimos, Señor, por todos los amigos, familiares y conocidos. Por todos los hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones. Queremos elevar nuestra oración ante tu santo trono suplicante por los enfermos. Por aquellos que no tienen un empleo, Señor. Por aquellos que no pueden llevar su pan a la mesa. Por aquellos niños que se sienten menos porque no están comiendo. Porque no pueden ir al colegio. Por aquellos pueblos que no tienen libertad. Por aquellos pueblos que viven hambrunas y miserias. Y por tantas personas que no tienen un hogar donde descansar. Señor, apiádete. Obra en los corazones de los hombres malvados y transforma su dureza. Saca de ellos toda fuerza perversa que los conduce por senderos oscuros. Señor Dios, Padre celestial, te alabo, te bendigo. Te pido que tu gracia sea con todos nosotros los que te necesitamos y que todos podamos encontrar respuestas en ti, amado Dios. Gracias por escuchar mi oración y por ser el guardián de mis sueños. Por favor, concédenos un descanso confortable, agradable. concédenos la alegría de poder levantarnos mañana llenos de ti y de tu fuerza viva. Llénanos, Señor, con tu gracia y con tu divinidad. Sé que nos escuchas, Señor. Sé que obras maravillas en nosotros. Creo que para ti todo es posible y creo en ese gran amor con el que nos has creado. Y creo que a pesar de nuestras miserias tienes misericordia para nosotros, oh Dios Altísimo. Úngenos con tu gracia divina. Úngenos con esa fuerza viva. Llénanos de tu amor y levántanos mañana lleno de confianza y de alegría. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y aquellos que no creen, que no aman, que no esperan y que no confían, también puedan conocerte, Señor. Preséntate en sus vidas. Preséntate en sus situaciones difíciles. Deja que ellos también te conozcan. Tú, Señor dador de vida, tú que has creado todo cuanto existe y que todo lo puedes cambiar en un instante. Mira la miseria que atraviesa la humanidad. Mira el grado de desobediencia. Mira la maldad que azota la paz. Mira, Señor, como las pestes mortales, como las plagas castigo por nuestro pecado, acechan la vida, acechan la paz, acechan el amor. Señor, tú tienes el control de todo. Y puedes cambiarlo todo en un instante. Por eso, Señor, te pido misericordia por tu bondad y te doy gracias. Gracias por todo cuanto me regalas y por estos momentos junto a ti. Alzo mis manos al cielo, Señor, y os doy gracia y os pido que tu favor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia y tus santas bendiciones desciendan sobre nosotros que nos acompañen siempre. Nosotros con corazón abierto y lleno de esperanza recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios Altísimo. De ustedes, mis hermanos, gracias. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración promesa de Jesús. Te damos gracias y te invitamos a perseverar en la oración, en un Dios que no se escucha y que no desprecia un corazón arrepentido ni una oración hecha con fe. Llevemos esperanza al mundo entero. Comparte estas oraciones. Suscríbete al canal. Es el canal de Dios Creciendo en la Fe para que podamos tener una hermosa, sincera y estrecha relación con Dios cada uno de nuestros días. Cada nuevo despertar y cada anochecer porque quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Bendiciones y que la gracia y el amor de Dios les envuelva. No olvides suscríbete al canal, activa los recordatorios, y comparte las oraciones. Llevemos a Cristo alrededor del mundo. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias.